Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Te digo algo, mira que pasó A veces fumo, prendo el bate y escupo el humo Yo me enamoré de ti cuando estábamos en segundo Luego pensaste como que eras solita en el mundo Tú no me pusiste asunto y me fui por otro rumbo Corazón, dijiste no iba a subir un escalón Hoy en día cojo el lápiz para escribir la canción Que te iba a dedicar porque ibas a ser mi amor Pero de esas palabritas solo quedó fue el dolor que sentí Cuando te dije que estaba por ti Dijiste no eres mi tipo, no sabes cuánto sufrí Pensaba en una cosa y solo era en morir Gracias a mis oraciones Dios trajo otra chica a mí Que me supo valorar sin importar como yo soy Y me ha dado el consejo para seguir donde voy Me dicen que yo cambié y claro otra persona soy Y yo sé que te lamentas porque no me tienes hoy El mundo da muchas vueltas Así que trata a todo el mundo como se lo merece Hoy no me necesitas pero mañana sí Así que se me humilde El JS, Rubel C, Ariadne, David, RF3 Produciendo Company Record Aprovecho este día para dar gracias a Dios Ya son 18, R.I.P. Ariel Que en paz descansa ¡Suscríbete al canal!